Ante Ti Señor Ante Ti Señor Por siempre quiero estar Y Tu gloria poder contemplar Y rendirte solo a Ti Mi adoración Sumergirme en Tu presencia Señor Quiero exaltarte Quiero adorarte Y entregarte a Ti Mi corazón Quiero exaltarte Quiero adorarte Y entregarte a Ti Mi corazón Quiero adorarte Ante Ti Señor Mi alma postraré Y mi alabanza noche y día te daré Ante Ti Señor Mi alma postraré Mi alma postraré Y mi alabanza noche y día te daré Y rendirte solo a Ti Mi adoración Sumergirme en Tu presencia Señor Quiero exaltarte Quiero exaltarte Quiero adorarte Y entregarte a Ti Mi corazón Quiero exaltarte Quiero exaltarte Quiero adorarte Y entregarte a Ti Mi corazón Quiero exaltarte 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 Quiero exaltarte, quiero adorarte Y entregarte a ti mi corazón Quiero exaltarte, quiero adorarte Quiero adorarte por siempre Quiero adorarte por siempre